muy buenas tardes amigos y amigas de cualquier parte del globo terráqueo nos encontramos bien me encuentro con mi gran amigo hipólito hipólito promotion es un grande de los años 80 de los años del caballón de chino de nuestro queridísimo fotógrafo comer el fotógrafo que trabajaba con feli cabrera pero es lo que tranquilo chino estrella saludos maricefa saludos frangirón dale para allá saludo para tu público en la nueva parándola puntocom aquí esto de nuevo con la sala para el mundo entero acuérdense andy sala y yo somos unos grandes luchadores en la música y